amigo, colega, compañero, con el cual estamos actualmente más activos cooperando y proyectando cosas juntos desde la academia y a ver si se hace algo más en el futuro. Él nos va a presentar el tema de la consulta previa y la lucha por el derecho a tener derechos de los pueblos indígenas. El doctor Alejandro Karim Pedraza Ramos actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales bajo la asesoría del doctor Fernando Vizcaíno Guerra sobre el tema Pueblos Indígenas y Derechos Humanos en México, la lucha por el derecho a tener derechos. El maestro, el doctor Alejandro, es licenciado y maestro en Filosofía, Especialidad en Filosofía Política por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha y Senado de, es el Centro de Investigación de la Comisión de Derechos Humanos, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con campo disciplinar en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor Alejandro es profesor de la asignatura Marco Jurídico y Diversidad Cultural en la licenciatura de Desarrollo y Gestión Intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus líneas de investigación en Filosofía Política Contemporánea, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Fundamentos Filosóficos y Sociales de los Derechos Humanos. Tiene diversas publicaciones en materia de derechos humanos, de derechos de los pueblos indígenas, derecho a la autonomía, etcétera. Entonces, bueno, hasta ahí un poquito de la formación y del trabajo del doctor. Y bueno, pues te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, haber aceptado la invitación. Y siéntete, por favor, como en tu casa. Gracias. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Es un espacio que, al que no he podido venir físicamente, pero he seguido en Facebook y que veo que ha generado mucha discusión, mucha tensión. Agradecerte a ti por invitarme, a Carlos también por este esfuerzo, que ojalá y haga honor a su nombre, sea permanente, porque es necesario. Y para no quitar mucho más tiempo, porque veo o sé que hay un compañero que también viene después, solo una excusa o una explicación. Como bien decía Claudia, yo estudié originariamente filosofía y eso lo digo para aclarar por qué hablo de un tema político siendo filósofo. Porque lo que me interesa más que ver una guía de aplicación de la consulta es problematizar la importancia de la consulta dentro de esto que yo he llamado el derecho a tener derechos. El objetivo entonces es reflexionar sobre la importancia de la reconstrucción, la transformación y la recreación de la misma idea de derechos humanos como un instrumento de justicia, una herramienta de justicia para potenciar las luchas de los pueblos indígenas. Dentro de las lecturas que les envié, no sé si alguien las pudo checar, son muy disímiles entre sí. Una es un caso muy específico sobre el caso de la consulta en Colombia, que tiene muchos elementos muy particulares que en algún momento tocarían, pero quisiera clavarme mucho en ellos. Pero quería que se viera como la importancia de aplicar la consulta a casos específicos. Y el otro, que es un texto de Sheila B. Kavit, que en realidad está sintetizando una propuesta de Anare, es la que realmente me interesa y la que tomaría de partida el derecho a tener derechos. Esto lo explico de manera muy general para pasar después a las diapositivas. Me tomé la libertad de hacer unas diapositivas porque como filósofo tiendo a dispersarme, entonces no quiero dispersarme y no quiero... No quiero que no se cumpla el objetivo. La idea del derecho a tener derechos. Esta afirmación que hace Hannah Arendt puede dividirse, como bien nos explica el texto de Benjamín, en dos vertientes, que una es el derecho entendido como aquella condición jurídica, pero también el derecho a tener ese derecho como la concepción moral, que es la que justifica que un sujeto que exige una libertad, un derecho, una protestada o una prerrogativa, efectivamente puede obligar a aquel al que le está exigiendo el contenido de ese derecho al cumplimiento de la demanda. Esto es muy importante porque, más allá del debate tradicional que hay entre justnaturalismo y justpositivismo, nos da cuenta de que la lucha por los derechos humanos y la lucha por los derechos en general es un campo en disputa. ¿Qué significa que sea un campo en disputa? Que son los movimientos sociales que se dan cuenta de las condiciones que requieren para tener una vida, para tener una vida digna, para luchar contra la injusticia, contra la violencia, contra la discriminación, el colonialismo, etcétera, 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 exigen cosas o exigen derechos, pero primero tienen que convencer a la sociedad y al poder de que tienen derecho a esos derechos. Esta idea que voy a dejar aquí para no quitar más tiempo me parece central porque la idea de los derechos humanos tenemos que partir no de una historiografía que se ha hecho ahora para decir que los derechos humanos son la tercera generación, los derechos de los pueblos son la tercera generación de los derechos humanos y que nos puede llegar a confundir y hacernos pensar que entonces hubo un proceso de evolución natural, de reconocimiento de estas exigencias, sino para reconocer las cosas como son, haciendo un intento de repensar sociológicamente la misma evolución de los derechos humanos. A mí me encanta una sentencia, me encanta por triste, en realidad no me encanta, no quiero que se me malentienda, pero una sentencia que hace Yaporzat en el prefacio de Los Condenados de la Tierra, de Franz Fanon, el que dice el 10 de diciembre de 1948 nos despertamos con una gran noticia. Descubrimos que había en la Tierra 2.000 millones de personas, 2.000 millones de seres humanos, 500 millones de personas y 1.500 millones de indígenas. Unos disponían de la palabra y los otros solo barpuseaban. Es una cosa que yo siempre repito pero me parece muy importante, porque como diría después Bartolomé Clavero, los derechos de los pueblos en realidad son la historia oculta y la historia negada de los derechos humanos. Quien a veces se enfrenta al análisis de los derechos humanos, se enfrenta a una serie de deslegitimaciones sociales que son muy importantes. Por ejemplo, en México decimos, ¿para qué son importantes los derechos humanos? Se violan cotidianamente. Los derechos humanos no son relevantes porque son un instrumento de la burguesía. En realidad, si lo situamos sociohistóricamente, tienen razón las dos vertientes, pero si vemos el uso que los sujetos que quieren combatir la violencia, que luchan contra el colonialismo, la injusticia, han hecho de este instrumento, vemos que hay un proceso de reconfiguración y de transformación de la misma idea de derechos humanos. Para no hacer largo el cuento, que esto podríamos dedicarle en otro momento, más tiempo, esta construcción empieza originariamente con el derecho libre de determinación de los pueblos, que da lugar a una serie de documentos, como el Convenio 107 de 1957, de manera oficial, o sea, de manera evolutiva dentro de los documentos de la ONU. Sin embargo, a mí me parece que los documentos más importantes no son los de la ONU, y ahí sí hay que quitarle el protagonismo incluso a los organismos internacionales, sino la Declaración de Batú de 1957, la Declaración de Dependencia de Argel, la Carta de Derechos de los Pueblos del 74 de Argel, que es el primer documento, que es una carta, usando lo que era redactado originariamente por el embajador mexicano, en el que se enfatiza que los pueblos tienen, además del derecho a la libre determinación, el derecho a la revolución. Y esto es súper importante porque el objetivo del derecho, y a veces se nos olvida, del derecho estatal y estatutario, es la protección del contenido del derecho. Aquí entonces se genera una confusión entre norma y derecho. ¿Por qué? Porque se supone que uno servía al otro, ¿no? Pero hay que tener claro que son dos cosas distintas. El derecho es aquello que le pertenece subjetivamente al sujeto, ya es individual o colectivo, y la norma es la estructura jurídica con la cual se va a proteger y garantizar ese derecho. Entonces empezamos con problemas, porque la mayoría de los documentos de derechos de los pueblos indígenas se han quedado en declaraciones, se han quedado en cartas, se han quedado en documentos generales de la ONU o de otros organismos. Pero es importante que esto que no hacía sentido a la comunidad internacional, por eso dejarlo en cartas y no hacer los tratados, los convenios, que como ustedes saben, solo los tratados, los convenios, los protocolos facultativos, las convenciones, son jurídicamente vinculantes, todo lo demás es recomendaciones de buena voluntad, así cosas bonitas, estaría hecho de hacerlas, pero si no las hacemos no pasa nada. Es importante que el contenido de estos derechos dentro de estos documentos no jurídicamente vinculantes ha sido un instrumento apropiado y potenciado por los pueblos, gracias y a raíz de un documento central que es el convenio 169 del OIT. Y ahora sí, vamos con la consulta previa, libre e informada, derecho humano colectivo de los pueblos indígenas. Hasta aquí queda claro como el contexto general. Si estoy hablando muy rápido, díganme, a mí te me hago algo, a mí me enseñar, porque también como no quiero robar mucho, mucho tiempo, tiendo a no detenerme y hablar como si me fuera correteando, porque generalmente así es. Pero no Claudia, no Claudia siempre es muy amable conmigo, pero digo en otros espacios. Dentro de este contexto entonces hay que pensar que el derecho a la consulta previa, libre e informada surge a finales de los ochentas dentro de la Organización Internacional del Trabajo, que si bien no es un órgano centralizado de la ONU, es un organismo internacional que genera documentos vinculantes y obligatorios para todos los países que forman parte del organismo y que signan los documentos. La consulta previa, libre e informada, según la CDI, esa agencia de turismo ecosustentable que diga, ese organismo de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México, me están grabando y yo no voy a hacer esas bromas. Pero la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas en México comienza a atender el problema de la consulta de manera reciente, a partir de 2012 a 2013 con una serie de informes que tienen como objetivo sollear a especialistas y a comunidades para construir los marcos legales que van a aplicar, no tanto de manera nacional, sino de manera específica dentro de los estados. Casi todos los estados tienen alguna regulación en torno a la consulta, aunque pocos estados son los que tienen regulación específica sobre consulta. Me explico con esto. O sea, son regulaciones en materia de construcción minera, de programas de desarrollo, pero no tal cual como derecho de acceso a la consulta, salvo creo que San Luis y Catán. Pero los demás son como en términos generales. Aún así, la CDI dice, bueno, el marco jurídico, tal vez no local, pero sí nacional, que entonces obliga a las regulaciones locales a ser atendido, es el artículo 2 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como habría que hacer evidente. El artículo 2 es el que refiere a los derechos de los pueblos. Esto es del 2000, curiosamente es del 2013, lo copié como una captura, una imagen, pero habría que agregar, como decimos ya en la siguiente diapositiva, el artículo primero, pero ahorita vamos paso por paso. Los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, en los que nos vamos a detener también un poquito, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los artículos 16 y 22 del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los artículos 2 y 6 del Reglamento Interno del Consejo Consultivo. Este, según la CDI, es el marco jurídico nacional obligatorio o que es fundamento para la consulta. Ahorita vamos a profundizar un poquito cómo, en realidad, hay otras cosas que la misma está dejando un poquito de fuera. Tal vez porque son más recientes a los informes, en algunos casos, y en otros porque son declaraciones generales, declaraciones universales y no documentos vinculantes. Respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el fundamento es el artículo 2. Sin embargo, aquí hay que detenerse. Creo que ustedes tendrán a estas alturas muy claro que hay una serie de contradicciones muy fuertes dentro del artículo 2, que a pesar de tener muchos avances y muchas cosas muy encomiables en relación al reconocimiento de derechos de los pueblos, tiene una serie de errores garrafales, como reconocer que hay pluralidad en el reconocimiento de los pueblos, pero México es un indivisible, que los pueblos indígenas son sujetos de interés nacional, o sea, no pueden ser autónomos, por definición, a pesar de que diga adentro que si hay autonomía. Son contradicciones que en realidad nos sirven para ver por qué es tan importante este derecho en la consulta. Pero en el apartado B, en el numeral 9, dice una cosa muy interesante, y como ustedes saben, yo no soy abogado, pero los abogados me lo enseñaron, lo que no dice el derecho no existe. El derecho delimita, tipifica las formas de reconocimiento a las cuales se gobierna. Entonces, en el artículo 2 dice, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los municipios y cuando proceda de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Y en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realice. Esta es la reforma del 2016, o sea, lo único que le agregaron en función de la reforma del 2001, que es la reforma de la famosa reforma de derechos humanos, de derechos de los pueblos del 2001, esa que dijo Fox que iba a resolver en 15 minutos y se lo hizo porque fue un decreto, no una negociación. O sea, no fue resultado de la negociación de los acuerdos de San Andrés, sino una decisión unilateral desde el Estado, también hay que decirlo. Dice, la reforma le agrega solo lo de la Ciudad de México, ¿no? Pero lo importante, no sé si ustedes lo ven, es, solo se va a consultar en la demarcación del Plan Nacional de Desarrollo, y en su caso, o sea, no siempre, los vinculantes, los obligatorios, solo en su caso, ¿quién sabe qué significará eso? Incorporar las recomendaciones y propuestas que se realicen. Y esto va a comenzar a determinar los problemas que tiene la consulta, que vamos a dejarla ahorita aquí, pero lo retomaremos un poquito más adelante. Dentro de este marco que nos presenta el artículo 2, también está el artículo primero, en el que se dice que México debe de garantizar todos los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y los tratados internacionales de los cuales se aparte, o sea, México firmó el Convenio 1869 de la OIT, uno de los pocos países que lo firmó y ratificado, por cierto, y eso hace que sea, gracias a lo que se especifica también en el artículo 133, sea ley obligatoria y jurídicamente vinculante para México. Según la CDI, aquí la va siguiendo, es el marco nacional general, ¿no? La comisión también dice que debe de haber, a la hora de aplicar la consulta, una serie de principios, como es el respeto a la diversidad, la equidad, la permanencia, transparencia, cumplimiento a la palabra, representatividad, y unos procesos del sistema general, como la integración de información y definición de acuerdos básicos, diseño y programación de la consulta, aplicación de la consulta, reintegración de los resultados, seguimiento y evaluación de los resultados. Y aquí ahora sí vamos a detenernos un poquito. Cuando pensamos en el derecho a la consulta, si nos vamos al Convenio 169 de la OIT, en el artículo 6º se dice que los gobiernos deben de consultar a los pueblos indígenas en todos los procesos legislativos o administrativos que sean susceptibles de afectarles directamente. Y esto ya genera un gran problema. Hay cosas que son evidentes, que influyen de manera directa en la vida de las comunidades indígenas. Por ejemplo, que es hacia donde se ha enfocado la mayoría de las discusiones, el derecho al territorio. Que también esto explica por qué se ha puesto tanto énfasis, tanto en la consulta, en relaciones del derecho al territorio y en la delimitación de los planes de desarrollo. Pero el Convenio 169, a diferencia de la Constitución en México y de la mayoría de los países, enfatiza que es medidas legislativas o administrativas. Entonces está atendiendo a diferentes órganos legislativos susceptibles de afectarles. Y aquí no lo vamos a resolver, es una problemática mucho más grande, pero sí me gustaría meter una serie de preguntas. ¿Leyes nacionales que afecten a toda la población en México? No sé, estoy pensando en una cosa absurda, impuestos. No porque sea en sí mismo absurdo los impuestos, sino porque no es evidente la relación con el interés legítimo de los pueblos indígenas. ¿Sería susceptible de ser llevada a la negociación y a la consulta de los pueblos indígenas? ¿Sí? ¿No? ¿El reglamento de tránsito en la Ciudad de México? ¿Sí? ¿Patentes? Sí. Es remota, ¿no? Vamos a hacer eso de lo biológico, las patentes. Específicos organismos genéticamente modificados, aunque acá en México dicen que mejorados, para darle preferencia a la implementación de biotecnología, que también es importante la terminología, ¿no? En estos términos, ¿la ley general de educación? Sí. ¿Desaparece un forzado? Claro. ¿Sí? A mí se me hace que dicen que sí, solo porque están en un seminario de medicina. No, hay muchos abogados, vamos a ver casos sobre consulta con el maestro, el segundo también, los abogados, Rosy, y tercero. Bueno, si dicen que sí, es porque tienen un... Sí, algo con que se estén en el momento público. Un argumento. ¿Y por qué? Y esta es una pregunta más o menos tramposa. ¿Por qué se los pregunto? Porque parece que sí, en función de que tal vez lo que estamos teniendo en mente es dos cosas, ¿no? La composición pluricultural del Estado mexicano, en el que sí es una ley que va a afectar a toda la nacionalidad, y los pueblos indígenas son algo que constituye un colectivo, un grupo social que constituye la colectividad nacional, entonces, pues, por derivación, no somos acá lógicos ni matemáticos, pero por derivación simple, bueno, por ahí sí, ¿no? Pero por derivación simple, entonces, hay un interés, ¿no? Hay todo aquí. Un interés legítimo. Sin embargo, aquí hay, entonces, hay que empezar a ver de fondo qué es lo que significa el derecho a la consulta, porque el derecho a la consulta de los pueblos indígenas no es un derecho a la consulta como mecanismo democrático general, y sí, o sea, sí y no. ¿En qué sí? En qué es un mecanismo de participación. Sugiere, implica, exige que se tomen en cuenta a todos los grupos sociales que conforman un interés preferente sobre un caso en específico que se está debatiendo. Pero hay otra especificidad. Se enfatiza que sea sobre los pueblos indígenas porque se reconoce, o se intenta reconocer que hay una condición de desigualdad que tiene que darles una preferencia. Tal vez no una preferencia de Beto, que como ustedes recordaron en el texto de Garavito que les mandaba, era esa la pregunta, ¿no? O sea, se les consulta para qué. ¿Para que puedan Betar? ¿Su interés particular puede ponerse frente al interés general? ¿El interés particular de un grupo subordinado y excluido históricamente determina la negociación y el derecho de Beto sobre un interés nacional general? Yo estoy confiando que eso lo van a ver un poquito más adelante con los casos específicos. Eso me tienen problemas, compañero. Pero son las cosas que hay que tener en mente, porque la enunciación misma que se hace en el Convenio 169 de la OIT, también, a pesar de que es un gran avance, es una enunciación trascendente para los términos de la época, tanto porque se articula como un mecanismo jurídicamente vinculante como por el contenido, queda de manera muy abierta y muy ambigua. O sea, dice todos aquellos actos administrativos y legislativos que puedan afectar. Lo que nos lleva a la terminología que se vaya delimitando más adelante, ¿no? Las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Y soy un poco lento, torpe para hacer sobre los powerpoints, pero vamos a regresarnos. Y aquí, ¿qué dice? En la parte de arriba, consultar y en su caso incorporar, ¿no? Y acá, ¿qué dice? Estoy jugando con las imágenes. Buscar el consentimiento y llegar a acuerdo. No es lo mismo consultar que llegar a acuerdos, ¿no? Yo les puedo decir que es una práctica en realidad autoritaria que siempre les aplico a mis compañeros que conozcan conmigo, es yo les propongo la forma de evaluación. ¿Están de acuerdo? Sí, no, bueno, ni modo, porque sabes, ¿no? ¿Esto es una consulta o no? Pero que les consulte es muy diferente que intente llegar a un acuerdo con ustedes. Y que incluso significa diferentes temporalidades. Entonces, aquí empezamos con las 16. Y no sé si me va a seguir. Estoy como llevándolos a un lado. La misma terminología para que vayamos viendo cómo va evolucionando y cómo se va transformando este mismo presupuesto. O sea, las comunidades indígenas, como sujetos de interés, pues se las consulta como un niño, ¿no? Y es la terminología crítica del sujeto de interés. Un niño le dice, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños? ¿Quieres ir a Disneylandia? Ah, pues chido, porque vamos a ir a Xochimilco, ¿no? ¿Les consultaron? Sí, ¿no? Está en función de los recursos, los intereses, las necesidades, los poderes, las potencialidades, los tiempos. Cosas que no se le explican al niño. Incluso, dentro de esa forma de consulta, y aunque ustedes no lo crean si es una de las formas de consulta que se ejercen dentro del contexto nacional, se está enfatizando este elemento básico de la comunicación, que es el de la transmisión de información. Transmitir una información y una propuesta al otro, pasa como consultar. Sin embargo, consultarle, como decíamos, lejos está de convertirse en un consenso o en un acuerdo. ¿Qué necesitaríamos para que se vuelva esa consulta en un acuerdo o un consenso? Diálogo contra iguales, igualdad de circunstancias. Eso digamos en el ejercicio, ¿no? Pero previo al ejercicio se les ocurre algo, no sé si me estoy explicando ya. En el ejercicio me refiero ya en la consulta en práctica. ¿Pero a quién le consultan algo? Abrir los contenidos. ¿Qué contenidos se van a consultar? Abrir los contenidos. O sea, el espectro de las cosas susceptibles de ser consultadas, ¿no? Yo les preguntaba a ese rato, ¿todo es susceptible de ser consultado o solo lo que afecte de manera directa? Porque hay un intento de hacer prevalecer la idea del interés legítimo para la consulta sobre las condiciones que afecten de manera directa la permanencia de la vida de la comunidad. Entonces, no sé, yo aquí voy a ir Claudia, me piscarás y estoy abusando de mi desconocimiento de la terminología jurídica, porque lo estoy haciendo. Todo aquello que no signifique la permanencia y el respeto a las condiciones de vida que le permitan permanecer a la comunidad indígena no es susceptible de consulta. Entonces, lo que no lo mate, no se lo consumes. ¿No? Prohibir la lengua en la escuela, la lengua indígena, ¿matará a la comunidad? Claro. ¿Sí? Bueno, no matará. Sí. Sí, creo que hay una, en la jurisprudencia creo que hay una aclaración en cuanto a la necesidad, la obligación, ¿no? Claro, de obtener el consentimiento y hay otras circunstancias, las primeras son las que tú estarías diciendo, y otras circunstancias que les afectan de ninguna manera pero que no sean tan radicales, ¿no? Y que el presupuesto es la concepción que se tiene sobre qué constituye un pueblo indígena, si la permanencia física del pueblo en un territorio, si la permanencia en la vida de los sujetos que constituyen los pueblos indígenas, o la totalidad de los elementos culturales que le dan sentido e identidad a ese pueblo. Que si ampliamos el aspecto del reconocimiento de la categoría del pueblo indígena, como bien nos presentaba hace rato Baraceli, al reconocimiento de todos los elementos constitutivos de la identidad, entonces la lengua es un factor muy importante. Porque, pues ustedes lo sabrán mejor que yo, la lengua no sólo es el elemento de comunicación, sino es el elemento de representación del mundo. Y es un elemento fundamental, no sólo de la construcción de la identidad, sino de cómo el sujeto se sitúa y sitúa su vida y la importancia de su vida dentro de un contexto más amplio. Y esto empieza a tener una serie de problemas muy importantes para ir avanzando con algunos ejemplitos, si lo llevamos a la práctica. Supongo que conocen el caso de la conducta independencia de la tribuyaki, ¿no? O sea, aquí dice ya en el artículo 7 que el derecho a la consulta está vinculado al derecho al desarrollo. No dice derecho a cita cuadrada al desarrollo, eso se lo puse yo. Después, en la Declaración del 2007, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos del 2007, en la Declaración Interamericana de Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, ya se aclara que esto sirve a función del derecho al desarrollo, pero los pueblos indígenas tienen una concepción preferente de consulta para delimitar el destino de sus comunidades y participar en la delimitación de los programas de desarrollo, que tienen que ver particularmente con la explotación de recursos naturales, ¿no? Entonces, si vamos viendo todas estas especificidades, nos damos cuenta de que el desarrollo también es multiversal. O sea, no estamos concibiendo sólo el desarrollo dentro de la lógica instrumental, sino que tiene que ser reflexionado a partir de las concepciones sociohistóricas y culturales de las comunidades a las cuales va a afectar. Y es ahí donde está uno de los grandes problemas. El derecho a la consulta, si bien queda entonces de manera muy amplia, dentro del Convenio 169, empieza ya a sugerirnos una serie de problemáticas. ¿Qué se concibe como pobre indígena? ¿Cuáles son las condiciones donde se le va a permitir participar y consultar? La consulta no sólo es la solicitud de la opinión, sino el acuerdo para la delimitación de un programa de acción. Tal cual no lo dice así, pero lo podemos inferir, ¿no? Según decíamos hace rato con el ejemplo banal que yo les ponía, no es lo mismo que yo les pregunte qué opinan, a que discutamos si estamos de acuerdo o no sobre ciertas cosas. ¿O no? ¿O será lo mismo? La educación así lineal que tomamos los que no fueron o no fuimos a las escuelas activas, pues si es así, no es una consulta que son preguntas retóricas, ¿no? ¿Y usted qué opina de la desigualdad? ¿Está mal? Ah, sí, pues no importa, porque no tiene derecho a ganar, ¿no? Entonces son una deducción simplista y al absurdo, perdón por los malos chistes, las malas bromas, pero es un poco para que no se duerman, no se pierdan, pero es la problemática que está entonces de fondo. El Convenio 169, como decíamos, es pionero, y delimita entonces esos dos sentidos, dos artículos. La obligación de consultar todas las medidas que afecten a la vida de los pueblos para llegar al consentimiento y el acuerdo. Y que esa consulta sea en función también de delimitar los procesos y los planes de desarrollo. Pero, como decíamos, y esto era lo que me importaba de la pequeña reflexión que les presentaba al inicio, también el mismo Sistema Internacional de Derechos Humanos se ha dado cuenta de que esa enunciación, más que general, también es incompleta. Entonces el proceso de las declaraciones, a mí me gusta pensarlo, también como un proceso de creación de derechos y un proceso de reconocimiento global de la legitimidad ética de la demanda que se está pensando como condición de posibilidad de la demanda jurídica. O sea, del derecho moral a tener un derecho jurídico. Dentro de la declaración del 10 de junio del 2000, aquí me equivoqué, no es 2017, es 10 de diciembre de 2007, ahí fue una rara local de mi parte, ya hay más artículos que hablan del tema. El artículo 10, que dice que nadie podrá ser desplazado de su territorio, ¿por qué es importante que se enfatice la noción de tierra y territorio? Porque la instrumentalización y el uso que las comunidades han hecho mediante este proceso de apropiación de los instrumentos jurídicos del Convenio 169 ha sido fundamentalmente para la defensa del territorio. No sólo de la tierra como el espacio físico que habitan, sino del territorio como el espacio físico y simbólico que permite la reproducción de la vida biológica y la vida cultural de las comunidades. Entonces, hay una necesidad en las declaraciones de enfatizar ese uso instrumental que se le da al Convenio 169 para la defensa de las condiciones de vida ligadas a la defensa del territorio. En el 18, sólo elegí los que hablan especialmente en la consulta, ya habla del derecho a la participación y la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a los derechos por su conducto o por conducto de sus representantes libremente elegidos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. El Estado celebrará y consultará y cooperará de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. ¿Les lleva la atención algo de esto? Participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos. ¿En lo que pueden adoptar? ¿En lo que pueden adoptar? Ajá, como si estuvieras... O sea, te están diciendo que puedes participar para algo al que estás obligado a tener... ¿En lo que es el derecho? Sí, o sea, aquí el primer problema es entonces, ¿qué estamos deteniendo por derecho? ¿Cuáles son los derechos de los pueblos? ¿El derecho a la consulta? O sea, que les pregunten siempre todo. El derecho al territorio, a vivir en un territorio, a la lengua. ¿Qué relación, y aquí es una hipótesis que yo tengo, pero me parece muy importante en función del debate que hubo...